Mayranela, le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Yo soy Marianela Orihuela, gerente del Automóvil Club Boliviano. ¿Cómo es que el Automóvil Club Boliviano se ha sumado a esta campaña de No te distraigas, cuida tu vida? ¿Qué tareas va a desarrollar? ¿Qué tareas ha hecho a lo largo de su historia, de su trayectoria para precisamente inducir a nuestros conductores a manejar responsablemente sus vehículos? Buen día, Marianela, de nuevo. Buenos días. El Automóvil Club Boliviano, como nosotros más o menos tenemos más de 80 años de vida aquí en el automóvil, participamos activamente en programas de educación vial. Nosotros nos hemos adherido a esta campaña, también al apoyo que nos ha dado el señor, el licenciado Larry Fernández, el gerente de la Unipida. Nosotros estamos por aquí apoyándoles esta campaña para hacer conticiar a todas las personas lo que es la educación vial. Y promoviendo ante la sociedad un espíritu de disciplina y un gran sentido de seguridad en el tránsito. Marianela, ¿cómo está? Buen día. Antonio, les saluda. Seguramente que ustedes, en toda esta formación que hacen también de los nuevos conductores, de sus asociados y demás, también difunden estas buenas y sanas costumbres de que cuando uno está manejando, tiene que poner todos sus sentidos. Concentración absoluta. Concentración y todo eso. Sin embargo, mucho de eso no se está cumpliendo. Por eso también esta campaña. ¿Qué nos puede decir sobre eso, Marianela, por favor? Creo que bueno. Ahora sí, la escuchamos, la escuchamos. Asimismo, ¿no? Se concientizará sobre los malos hábitos que tienen los conductores al conducir sus vehículos, ¿no? Como decir, es usar el chat, comer, maquillarse, buscar una canción y distraerse al conducir. En este sentido, el automóvil, como una institución afiliada a la FIA, y fiel a sus principios y objetivos, participará activamente para difundir y capacitar a los peatones y principalmente a los conductores a la aplicación de los nuevos hábitos a conducir a través de sus campañas educativas e informativas en todo el país. Eso estamos viendo, parte de los spots, Rubén, que se difunden justamente. A ver, vamos a pedir a producción que pasemos este spot completito. A ver, a ver, si lo podemos pasar entero, por favor. Lo vamos a ver, Marianela, también. Ahí está. Ahora sí. Estamos esperando, entonces, el spot. Ahí está. Que soplar una vela, que soplar una vela. No es lo mismo un chat familiar, que un chat familiar. No es lo mismo mirarse al espejo, que mirarse al espejo. No es lo mismo esa canción, que tu última canción. No te distraigas. Cuida tu vida. Deja ese chat. Come donde se debe. Maquíllate después. Encuentra esa canción en su momento. Y enfócate en tu recorrido. Tus decisiones afectan a todos. Conduce con cuidado. Te lo recomienda. Son varias instituciones que precisamente coadyuvan en esta campaña del No te distraigas, cuida tu vida. De aquí en adelante, ¿cómo va a trabajar el Automóvil Club Boliviano con estas instituciones? Si nos puede contar, Marianela. Apoyando y difundiendo esta campaña en redes sociales y también con la educación vial que vamos a dar a los transportistas, a las escuelas. Ahí está entonces. Gracias, Marianela. Ojalá que podamos también, Rubén, retomar el contacto con el coronel Walter Sosa. Sí. Él también estaba comprometido para esta charlita. Pues él es el comandante de tránsito. Y es de las personas responsables, no sólo en cuidar, en cuidarnos a todos en las calles, sino también va a ser parte de esta campaña, justo Rubén, que son los directamente involucrados con el cuidado de la gente, con la prevención. María Nela, no sé si nos puede contar detalles de la capacitación que reciben los nuevos conductores en la Escuela de Conducción del Automóvil Club Boliviano. ¿Qué inquietud tiene? Yo, por lo que vi en otras escuelas, obviamente, es totalmente técnico y mecánico. Raros son los profesores que te enseñan, por ejemplo, a evitar este tipo de distractores, a cumplir con las reglas de tránsito. O, en su caso, hasta conducir, digamos, a extrema velocidad. Pero, a ver, ¿qué inquietud hay de parte de los aprendices a conducir, María Nela, en las escuelas? Le voy aquí, también a mi lado, el encargado de la Escuela de Conductores, que es, aquí trabaja años, el encargado es Carlos Ayala. ¿Cómo está, Carlos? Le voy a pasar la palabra, por favor. Carlos, ¿cómo está? No sé si nos ha escuchado. Yo le preguntaba a María Nela, ¿qué inquietud hay de parte de los alumnos de la Escuela de Conducción del Automóvil Club Boliviano a la hora de aprender, por ejemplo, disciplina, concentración en la conducción, las actitudes que hay que evitar a la hora de manejar un vehículo. Bueno, si nos puede contar, por favor. Bueno, gracias, Pedro. Realmente es un placer estar en tu programa y, bueno, no perder la oportunidad de agradecer a las instituciones, en especial a Univida, por llevar esta iniciativa, de llevar esta campaña de prevención de hechos de tránsito. No, es importante nosotros, como Automóvil Club, dar a conocer a la sociedad sobre las diferentes actividades que realizamos en función de poder prevenir los hechos de tránsito. El Automóvil Club, en esencia, fomenta mucho lo que es la educación vial, la seguridad vial, fomenta mucho lo que es la capacitación y la evaluación de los conductores también, ¿no? Es por eso que la escuela de conductores, entre las muchas actividades que tenemos y una de las principales es la de formar conductores, pero la de formar buenos conductores, ¿no?, conductores responsables, porque el vehículo está diseñado como para que todos aprendamos a conducir, ¿no?, pero a hacer circular en una vía de manera correcta, de manera segura, eso es realmente el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Y es por eso que nosotros, desde el primer día de clases, nosotros incentivamos mucho al uso de los dispositivos de seguridad pasiva, por ejemplo, que es el cinturón de seguridad, les damos clases de mecánica, en función también de la seguridad, ¿no?, del conocimiento que tiene que tener un conductor en función de los dispositivos de seguridad activo, por ejemplo, ¿no?, del freno, del sistema de dirección, en fin. Y también hacemos mucho énfasis en lo que es la educación vial, ¿no?, el conocimiento de las normas, ¿no?, en todo caso, concretamente de la ley 3988, que es el código de tránsito, ¿no?, que a partir del 2008 ha sido elevado a zango de ley. Entonces, nosotros como Automóvil Club, especialmente la escuela de conductores que nos abocamos a esto, somos principalmente formador de conductores, luego capacitador de conductores que ya saben conducir y también evaluador de los conductores, ¿no? Lo estamos haciendo con todas, como le digo, con todo el apoyo del directorio, con todo el apoyo de la presidencia y aquí también de la gerencia, ¿no?, y enfocándonos más que todo, vuelvo a reiterar, en la seguridad, ¿no?, en minimizar o en bajar, ¿no?, la mortalidad por hechos de tránsito, que a nivel mundial realmente es muy alarmante, ¿no? El año pasado justamente estuve en una, en un foro en México, en Guadalajara, donde realmente lo que se ve a nivel mundial, no solamente pasa en Bolivia, ¿no?, sino en otros países también, que es alarmante realmente la cantidad de, digamos, de muertos por hechos de tránsito, ¿no? Ahora, con referente al... Sí, dígame. Sí, le voy a preguntar justo, ¿cómo va a ser ahora, cómo va a cambiar todo este sistema que tienen ustedes en la escuela con esta campaña? ¿Se van a incluir algunos nuevos elementos? ¿Va a haber de repente otro tipo de talleres, de charlas? No sé, ¿cómo han pensado, por favor, si nos puede explicar todo esto? Muy bien. Este sábado tenemos un evento para tocar dos temas fundamentales, uno que es la educación vial. Obviamente, abarca mucho, ¿no?, el código de tránsito, leyes complementarias y demás, que tal vez el tiempo no nos alcance, pero sí vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la campaña, ¿no?, esto de prevención de hechos de tránsito, ¿no?, con referente a lo que es educación vial. También tocaremos temas importantes, como manejo defensivo. Ahí trataremos de incentivar o de dar algunas técnicas, hacer conocer algunos factores de riesgo que pueden incidir en el conductor, ¿no?, en el momento, qué sé yo, de tomar las decisiones, de la acción que puedan tener, del conocimiento, de la experiencia, en todo. En todo caso, este sábado será tal vez una experiencia bien interesante la que tenga el Automóvil Club. Y esperemos también que lo tengan los conductores que van a estar presentes, que por lo que yo tengo entendido que van a ser más de servicio público, ¿no? Entonces, esto es un inicio. En las reuniones que hemos tenido con las diferentes instituciones, esto es un inicio. Lo que estamos haciendo es el empiezo, porque esto tiene que expandirse a todo Bolivia, ¿no?, más que todo en el eje troncal, donde tenemos realmente una alta tasa de hechos de tránsito, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo este curso, esta charla? ¿Y a qué hora va a ser, por favor? Ya, tengo entendido que lo vamos a realizar en el auditorio, en la terminal de buses. Entonces, será el día sábado a partir de las nueve de la mañana. Está abierto a todos los conductores, no solamente de servicio público, ¿no? Obviamente, todos somos involucrados en lo que es el tránsito en las vías. Entonces, todo aquel que quiera participar está obviamente abierto, pero esto es a coordinación de Univida, ¿no? Bueno, don Carlos, si nos puede decir, ojalá que lo tenga en la memoria, pero más o menos, ¿cuántos nuevos conductores cada año ponen ustedes, forman ustedes, si tiene ese dato, por favor? Bueno, haciendo un cálculo, tenemos una tasa, yo me iría más a la tasa de aprobados que dan el examen. Nosotros, el Automóvil Club, somos una institución que evaluamos los lunes, esta evaluación la hacemos juntamente con CEGIP, con la fiscalización de CEGIP. Entonces, por cada lunes que tenemos evaluados, tenemos una tasa de unos 50, 60 conductores que aprueban el examen, ¿no? Entonces, son nuevos conductores que adquirirán su licencia, seguramente una vez que lo aprueban, y, bueno, que entran a la circulación, ¿no? De manera, digamos, ya cumpliendo con todo lo que nos dice la normativa, ¿no? ¿50 por año o cómo es? No, cada lunes. 50 por lunes, serían como 200 conductores al mes, como 2.400 conductores al año. Y eso, a lo largo de la historia, ¿cuánto ha sido, a lo largo de la historia del Automóvil Club Boliviano, cuántos conductores habrán capacitado desde esta institución importante? Uy, mire, realmente, llevar la cuenta de lo que, de las actividades, no solamente capacitar, ¿no? Porque el Automóvil Club, especialmente la escuela de conductores, entonces, la actividad es la de formar, pero también es la de capacitar y certificar a conductores en manejo defensivo. Claro. Esta es una especialidad del Automóvil Club, donde capacitamos y damos a conocer sobre técnicas, como le dije en un momento, sobre conducción segura, ¿no? Entonces, haciendo, qué sé yo, un global, que debe ser unos, no sé, tal vez llegamos al millón o un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que el Automóvil Club, en esa parte estamos cumpliendo con lo que es la sociedad y con lo que nos dicen, ¿no? La misión del Automóvil Club. Ahí está Rubén, entonces, 50 se gradúan cada lunes, los que logran aprobar el examen, por supuesto, porque debe haber otra cantidad importante que no lo logra, ¿no es cierto? Pero bueno, pero por lo menos 50 cada lunes salen del Automóvil Club Boliviano. Les vamos a agradecer mucho, entonces, a Marianela y a Carlos, por la gentileza que han tenido con La Razón Radio. Esperemos que esta campaña, como dice Carlos, vaya tomando cada vez más cuerpo, no solo en La Paz, se extienda también a otras ciudades del país. ¿Por qué? Porque tiene un noble objetivo, que es el de tratar de evitar accidentes en nuestros caminos y carreteras. Gracias, Marianela, gracias, Carlos. Será hasta una próxima oportunidad.